Bien, como decía, estamos ya en este segundo bloque, aquí en BTV Noticias, y nuevamente, bueno, estamos en campaña, se está en campaña, mejor dicho, a nivel provincial, varias comunas intendencias en lo que respecta al 14 de abril. Máquena no es la excepción, y bueno, juntamente hoy contamos con Verónica López, el candidato a intendente en Vicuña Máquena por el Frente Popular Máquenense, acompañado por Gustavo Rossi, que pertenece al Partido Laborista de Córdoba, así que, bueno, gracias por venir, buenas noches. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, pero permíteme hablar, en primer lugar, con Gustavo, para saber un poco, usted está brindando el apoyo desde su partido a Verónica. Sí, nosotros somos el viejo partido laborista, aquel que en el año 46 lo llevara a Perón a la presidencia por primera vez. Creo que rescatamos los valores justamente de ese primer peronismo, como para hacerlos trascender y traerlos para este siglo XXI y para esta época donde está bastante difícil. Creo que venimos a apoyo a Vero, no solo por la candidatura de ella, sino porque coincidimos programáticamente. Creo que en política tenemos que en algún momento animarnos a hacer construcciones desde objetivos y desde programas de gobierno, y no simplemente llegar al poder por el poder en sí. Creemos que los trabajadores, y llámese trabajador al que hablábamos de Vero, fuera de cámara, los trabajadores de una concepción amplia, no solo el trabajador es el asalariado, el trabajador también es el empresario pyme, el trabajador también es el comerciante, y que no tienen una respuesta, y que significa nada más y nada menos que el 90% de la producción en Argentina. El engranaje productivo argentino lo lleva adelante los empresarios pyme, los comerciantes. Creo que el gran desafío desde un partido como es el laborismo, desde una comuna, de una ciudad, de un municipio, como es Maquena, es darle una respuesta a ese sector en particular, a través de cooperativas, a través de emprendimientos laborales, a través de la municipalidad, de una escuela de oficio. Obviamente el capital siempre es importante como para poder reactivar y llevar adelante un país, pero tampoco nos podemos subestimar nosotros quienes venimos de los sectores medios, llámese de vuelta, digo, empresario, comerciante, trabajadores de salario, de ser quienes les damos el valor agregado y quienes empezamos a hacer mover la economía. Es sencillamente darnos cuenta que sí podemos nosotros de nuestro espacio y poder hacer girar la economía. Ya han tenido reuniones previas, obviamente parece ahora que hay aquí a Vicuña Maquena y juntarse con las personas que trabajan dentro del Frente, Gustavo. Sí, sí, por supuesto. O sea, a ver, yo creo que no hay posibilidad alguna sin tener un objetivo claro para poder construir. Si sencillamente nos une el ser peronista o tener una doctrina peronista y bueno, no es suficiente, porque de pronto somos un movimiento, tú ves un movimiento y de pronto de dónde se está parado. En definitiva, hoy por hoy es la construcción pensando en el otro. Si no, se es muy chiquito, muy mezquino a la hora de hacer. Hoy sentarse y animarse como ver o decir soy una candidata a intendente tiene que tener una concepción abarcativa y ver los lugares más vulnerables para ahí construir, porque si no, sencillamente de vuelta nos gobiernan los ricos y la clase media y los humildes y nos sentamos en la vera de esperar o pedirles trabajo. Y no es la idea. Verónica, bueno, esto seguramente de ser intendente a llegar, digamos, al poder es muy importante para la ciudadanía en este caso, ¿no? Poder trabajar conjuntamente. Sí. Mira, Roque, vos viste que mi concepción siempre es construir política, construir una sociedad mejor. Ganar o perder no es el concepto mío de política. Sí, nuestra propuesta, de acuerdo a lo que hemos analizado y lo que hemos estado informándonos con los ciudadanos a lo largo también de mi institucionalidad como concejal, hay varios factores que se necesitan transformar en maqueta. Por un lado, desnaturalizar que el municipio sea siempre el dador de empleo, porque hay otras posibilidades. Tenemos recursos humanos, tenemos recursos materiales, que nos pueden permitir la independencia a grupos de personas a través de cooperativas de trabajo. Tenemos los pequeños productores o los pequeños comercios, que hay que tener una mirada ahí. Tenemos que tener una mirada ahí en cuanto a lo nuestro, a los recursos propios, para poder generar, para poder crear una fuente de trabajo genuina y la inserción laboral. Verónica, ¿cómo viene la campaña? Se la vamos a preguntar a Gustavo cómo se puede articular después, digamos, con el partido, si es que vence Verónica, y con el partido laborista en Córdoba. Pero, ¿cómo viene la campaña? Ustedes que hoy ya están recorriendo la localidad, han tenido ya dos encuentros, el viernes tienen uno también. Sí, mañana es el cierre de nuestra campaña, bueno, por los tiempos que tenemos también. Mira, la recepción de la gente en los domicilios, en el puerta a puerta, es muy buena. Tomamos esa necesidad, escuchamos esa necesidad de los vecinos de ser escuchados en sus problemáticas. Lo que más se ha detectado es salud, vivienda, trabajo. Y nuestra propuesta es justamente transformar de fondo todas esas cuestiones. No hablar de una asistencia hospitalaria, sino de hablar de salud pública, que sea abarcativo, pensando en el futuro de Máquina. Máquina es una ciudad, por lo cual no podemos pensar en una mirada muy pequeña. Tenemos que animarnos a dar ese paso de la construcción que necesitamos. Me parece que justamente con la articulación con ellos, el planteo nuestro de las cooperativas de trabajo es esencial. ¿Por qué? Porque también en nuestra sociedad tenemos un gran grupo de personas, de mujeres, que no pueden ingresar en lo laboral o en los oficios, ya sea por falta de capacitaciones, como decía, las capacitaciones de oficio, o bien por, al tener niños y no poder disponer de la amplitud horaria que te determina un trabajo en relación de dependencia, la creación de las cooperativas sí te permite manejar tus tiempos. Y creo, y creemos como equipo de trabajo, que el gobierno debe ser encargado de constituir esa cooperativa, que no se sienta sola la persona que va a constituirse con otro, y ser el gobierno, el generador de la gestión para las líneas crediticias que pueda acceder a esa cooperativa de trabajo. Y a su vez, ser el Estado quien compre esa producción, de acuerdo a un estudio, a un análisis, qué es lo que Maquina necesita en cuanto a la producción que se pueda realizar. Pero recién hablaba de gestión, bueno, por un lado, lo que tiene que ver con gestiones ya económicas dentro de lo que son los bancos, pero también con los gobiernos nacionales o provinciales para poder conseguir. Mirá, nosotros estamos acostumbrados o se nos ha naturalizado que es lo que viene de provincia, lo que viene de nación. Tanto provincia y nación tienen programas de los cuales no han sido totalmente aprovechados. Pero yo te estoy hablando de cooperativas donde no solamente se dependa del gobierno provincial o del gobierno nacional. Porque también tenés organizaciones cooperativistas, tenés un banco cooperativo. O sea, hay posibilidades de generar o de buscar o de gestionar para que se pueda constituir y se pueda hacer realidad estas posibilidades laborales. Gustavo, bueno, un poco lo que decía Verónica, esta articulación que se puede, por qué no, en un futuro desde Córdoba, ¿no? Porque, bueno, uno se está en Maquina de lo que acaba ella de plantear precisamente que no todo tiene que ver ni a nivel nacional o provincial, pero ustedes también pueden apoyar desde Córdoba con capacitación, con información, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, en la era de la informática ya el vivir en Maquina o vivir en la ciudad de Córdoba o en Capital Federal no te cambia nada. Al contrario, creo que el valor agregado es bajar a obtener un cable de tierra cuando estás un poco más alejado de las urbes. Yo creo que el dirigente se forma y no necesariamente porque esté en Córdoba va a tener un valor agregado. que si los cordobeses piensan eso es tan errado porque no es así. Creo que en el armar y más que todo el laborismo estar preocupado justamente por esto que te hacía referencia a la tecnificación. La tecnificación, indefectiblemente, está desplazando al hombre en la mano directa en lo que es la fuente de trabajo. Si nosotros no podemos solucionar este desplazamiento estaríamos cayendo en lo que pasó con la parte de la industrialización en el siglo XVIII. Fue un éxito en lo industrial y un fracaso en lo social. Hoy no podemos plantearnos justamente ese escenario. ¿Por dónde viene? A ver, te doy un caso puntual. Yo pertenezco a un gremio, estoy como secretario general del gremio de los peajes. La tecnificación llega a las cabinas de peaje y ya no va a haber un cobro manual del peajista. Va a pasar a ser una máquina que levanta la barrera y que cobra a través de una tarjeta o el sistema de cobro que la empresa adquiera. Y ese trabajador, nosotros teníamos dos alternativas como laborismo a vislumbrar. O se discute la indemnización del trabajador o se lo reconvierte. Creo que la tecnificación viene a la mano de la reconversión laboral. La dignificación, el trabajo dignifica. Entonces no podemos desplazar al hombre y dejarlo fuera de un circuito. ¿Qué hace una persona de 55 años en Vicuña Maquena si lo terminan despidiendo de una empresa de peaje? ¿Dónde se reinserta laboralmente? Entonces como laborismo tenemos que empezar justamente a eso. El eje, la reconversión laboral pasa por la capacitación. Y hoy por hoy hacer foco que una municipalidad necesita reconvertir mano de obra para reinsertarla dentro de un mercado laboral y no necesariamente de grandes empresas. Por eso suscribimos lo que decía Vero. La parte cooperativa es una respuesta justamente a esto. Pero desde una capacitación. No podemos decir, bueno, entra a la cooperativa láctea y dale para adelante. Y si no tiene idea porque no viene el sector lácteo. Entonces el compromiso del Estado, en este caso el Estado municipal que es lo que plantea Vero, es darle esa herramienta que es la capacitación para que lo pueda desarrollar dentro de un instrumento comercial que se llama cooperativa. Creo que ese es el eje que hoy se plantea. Creo que la discusión no pasa por la construcción del poder vacío y sencillamente por ver cómo se arrega la gente como ganado. Sino darle respuesta. Como laborismo nosotros hablamos de devolver la dignidad. La dignidad del trabajo y la dependencia de no te doy mi voto porque dependo laboralmente de vos. Y estamos volviendo a décadas pasadas y eso es lo que sigue pasando en Maquena. Y creo que sigue pasando. Verónica, bueno, para convertir esto, reconvertir esto en un poco lo que dice Gustavo y lo que planteaba vos recién. Recién hablabas del tema viviendas. Hay proyectos muy complejos sobre el tema viviendas. Sí, la provincia tiene unos programas muy importantes e interesantes que pueda ser incluida Maquena. Pero en muchos de esos programas se requiere del terreno o del lote o de la tierra. ¿Qué pasa con eso? Volvemos a analizar la realidad nuestra de nuestro contexto y la realidad de la mayoría de los ciudadanos de Maquena. cómo acceder a la tierra. Entonces, lo que planteamos como programa es justamente eso, gestionar la posibilidad de acceder a la tierra y en base a eso poder generar autoconstrucción, generar la posibilidad de que los ciudadanos puedan ingresar en los programas que plantea la provincia que son interesantes vuelvo a decirlo, pero desde nuestro contexto y el conocimiento que nosotros tenemos de la falta de acceso el poder permitirle al ciudadano que acceda a la tierra ya le genera la posibilidad de poder ingresar a esos programas o bien generar los propios como por ejemplo la construcción, la autoconstrucción de viviendas. Se dice en hablar de tierra, bueno, sabemos que según las últimas notas que uno realiza por ahí no hay demasiada tierra del Estado, ¿no? Donde hay que salir a comprar. O había y se vendieron o en su defecto no hay y la gente va, digamos, construyendo privadamente, ¿no? ¿Cómo se hace con esto para conseguir? Bueno, volvemos otra vez al tema de las líneas crediticias y volvemos otra vez a la gestión, a la gestión hacia la provincia, la mirada hacia la provincia, la mirada hacia la nación, la mirada hacia todos los sectores que nos posibiliten o que permitan la mesa de diálogo para poder plantear la necesidad y de esa necesidad construir y de esa necesidad poder dar respuestas. Yo sé que hay un detalle ya netamente siendo más allá de lo técnico en lo que respecta a la campaña, a la campaña en sí, ¿no? Es decir, una campaña, si se puede decir el término, silenciosa por cada uno de los candidatos, cada uno hace y visita y organiza como puede, como quiere, no hay, digamos, ni de vuelta en cuanto a agresiones, ¿no? Eso es lo que se percibe en Maquina. Bueno, Roque, mi concepto no es amigo-enemigo, esa dicotomía amigo-enemigo nunca existió en mí, incluso en este paso por el Consejo Deliberante, en el trato con mis colegas opositores ideológicamente, si bien tenemos diferencias ideológicas y a veces hasta con los propios del bloque, nunca a mí me imposibilitó o me negó la posibilidad de accionar y de dialogar y de hacer planteros, que yo considero desde mi punto de vista que son imperiosos por la función, por el compromiso asumido. En cuanto a campañas, obviamente, que siempre va a ser muy difícil de nuestro lado porque nosotros no estamos en el poder ni en una gestión que nos avale para hacer una campaña. Yo no necesito, o sea, creo que soy otra generación también, de plantear la necesidad de hacer foco en la falla o en lo que no funcionó, porque el ciudadano ya lo sabe, el ciudadano ya lo sabe. Lo que yo planteo es propuesta en función a esa falencia, en función a construir una sociedad donde se puede equilibrar, donde todos los sectores estén comprendidos y donde todos los sectores puedan estar representados en una máquina de futuro, en una máquina ciudad. Gustavo, por último, ¿cuál sería el mensaje hacia la sociedad teniendo en cuenta que faltan poco menos de 10 días ya para lo que son las elecciones del 14? Y hacia la sociedad de maquina es primero que se animen al voto a hacerlo con libertad en forma democrática pero sobre todo con libertad. fijarse que los procesos como todo en la vida se agotan y que 10 años o 12 llegue un momento donde ya los procesos se han agotado. Tal vez no por malos pero sencillamente porque se necesita sangre nueva o ideas refrescantes dentro de lo que son los esquemas de poder. Creo que las personas de Maquina, los ciudadanos de Maquina tienen la posibilidad de elegir en Verónica una candidata que viene con ganas y con ideas y sobre todo con respeto hacia todos en un concepto amplio de sociedad que a veces algunos actores solo se paran en representar a un espacio nada más que particular y bueno pero hay un grueso que queda afuera. Creo que tendría que darse la oportunidad justamente de hacerla a Verónica intendenta para producir un cambio pero un cambio para bien un cambio que los incluya a todos. Creo que es el gran desafío y yo tengo la convicción que voy a estar el día domingo en la noche viniendo a Maquina a saludarla a festejar porque va a ser sin duda la próxima intendenta de esta ciudad. Verónica también bueno el mensaje sabemos que el viernes cierran quedan muchos días todavía pero siguen mucho tiempo para seguir caminando ¿no? Sí sí nuestro compromiso es absoluto le hablo a los ciudadanos de Maquina a los vecinos que este 14 de abril nos apoyen con su voto para elegir una forma de gobierno representativa en cuanto a la gestión y en cuanto a transformar de fondo las realidades que Maquina necesita Gracias por venir Gracias muy amable Muy bien hacemos la pausita y ya buscamos el último bloque de BTV Noticias ¡Gracias!